Quiero dar la bienvenida a Clara Martínez, politóloga y periodista paraguaya. Bienvenida, señora Martínez, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia. Un honor realmente estar en comunicación con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Le pregunto, arranco por preguntarle, ¿cuáles creen ustedes que son las características del presidente electo Santiago Peña? ¿Cuáles son esas cualidades que lo llevan a este triunfo? Bueno, si bien él se está postulando por segunda vez, esta es su segunda postulación para la presidencia de la República, creo que él representa a una nueva clase política, es un líder joven, tiene 44 años, es economista, es una persona técnica que tiene mucha experiencia en el ámbito de la gestión pública, es una persona que se preparó, que se formó en el exterior y de alguna manera influyó mucho con su discurso en los más jóvenes, porque al principio se creía que la concertación nacional iba a captar los votos de los jóvenes porque este sector político, su discurso iba más bien orientado hacia los jóvenes y hacia los indecisos. Sin embargo, Santiago Peña pudo conquistar a los más jóvenes y bueno, tuvo una victoria contundente en estos comicios. Él ganó con una diferencia muy grande, muy amplia, 15 puntos aproximadamente y bueno, yo creo que es una diferencia bastante grande. En el caso de la concertación, ellos no pudieron ganar, la concertación nacional es un sector que se agrupó, son más o menos 14 partidos y movimientos políticos de la oposición, liderado por Efraín Alegre y Soledad Núñez, pero por fuera de la concertación se fueron también otras personas, otros candidatos que dividieron a la oposición y allí ellos perdieron fuerza política. Ahora, señora Martínez, como usted bien dice, el discurso acaló a los jóvenes, pero justamente una de las cosas que se le ha cuestionado, que se le ha criticado, es esa continuidad del partido político que lleva varios años en Paraguay y que le hacen incluso responsable de las cosas bien hechas y de las cosas mal hechas. Y llama la atención sobre todo que haya habido esta continuidad, porque después de la pandemia, con toda la crisis económica, con toda la crisis de salud que ha habido en el mundo, esto ha hecho instantáneamente que haya un giro en las tendencias de cada uno de los países, lo podemos ver dentro de la región. Exactamente, sin embargo, Paraguay mantiene su línea política hace más de 70 años que el partido colorado está en el poder, con excepción del 2008, cuando ganó la presidencia el exodisco Fernando Lugo. Pero hay que tomar en cuenta que en el caso del partido colorado, ellos se vieron más bien beneficiados con lo que pasó coyunturalmente, porque la oposición se dividió en varios bloques y eso de alguna manera fortaleció al partido de gobierno, al partido colorado, para ganar los comicios presidenciales. Inclusive también tuvieron mayoría propia en las dos cámaras del Congreso Nacional. Ahí estábamos viendo el mapa político del Paraguay, prácticamente se coloradizó. Ellos ganaron en casi todos los departamentos del país, todas las gobernaciones. Solamente dos gobernaciones de las 17 gobernaciones tienen la oposición, el resto ganó todo el partido de gobierno y yo creo que esto más bien fue producto de la coyuntura política que se estaba dando, porque la oposición se dividió. La figura de Efraín Alegre, él estaba haciendo su tercer intento, entonces él no pudo aglutinar a todos los sectores de la oposición. Entonces creo que por ese motivo también se dio esta situación. Por fuera de la concertación se fue Paraguayo Cubas, que es otro candidato presidencial, así también el ex arquero José Luis Chilaver, está también Euclides Acevedo. Entonces esto lo que hizo fue fragmentar a la oposición. Y también algo muy importante que quisiera destacar en estos comicios es que la izquierda prácticamente desapareció aquí en Paraguay porque el bloque del Frente Huazú, cuyo líder principal es Fernando Lugo, es presidente, metió solo un senador, un parlamentario. Entonces la situación es bastante complicada para este partido político aquí en el Paraguay. El sector del Frente Huazú prácticamente se está desapareciendo y en este momento está siendo ocupado por Paraguayo Cubas, que es el referente de Cruzada Nacional, que es un líder súper polémico, es una persona que recurre al show para hacer su campaña política y algunas personas incluso lo están comparando con Bukele. La verdad que en este momento él está haciendo también manifestaciones aquí en Paraguay, enfrente de la justicia electoral denunciando fraude electoral. Así que yo creo que la izquierda está perdiendo espacio y este sector, este espacio está siendo ocupado por el polémico abogado paraguayo Cubas, quien dice ser anarquista. Y le pregunto, ¿qué va a pasar con Paraguay dentro de la región latinoamericana? Y hago esta pregunta porque hemos visto que la tendencia ha cambiado dentro de la región y tratan nuevamente de fortalecer Mercosur, CELAC, Alianza del Pacífico, etcétera, etcétera. Y más que por hacerlo como un gran interés regional o comercial, hemos visto que en América Latina pesa mucho más la afinidad política que se tenga en este momento para ver quiénes son esos aliados. ¿En dónde queda Paraguayo? ¿Quiénes van a ser esos aliados dentro de la región? Bueno, y nosotros lo que esperamos es que él pueda trabajar, el próximo presidente Santiago Peña, pueda trabajar fuertemente para que pueda mantener unas buenas relaciones diplomáticas con los países vecinos porque se necesita estar bien con los países vecinos, sobre todo porque Paraguay es un país muy chiquito y su economía depende directamente de Argentina y de Brasil, cuyos presidentes tienen otra ideología política, pero nosotros estamos con muchas expectativas de que el presidente Santiago Peña va a estar realizando una buena gestión de manera a que se pueda tener unas buenas relaciones diplomáticas. También aquí en Paraguay nos preguntamos cómo va a ser la relación de Santiago Peña con Estados Unidos, principalmente porque el presidente de su partido, Horacio Cártez, fue declarado significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos, así que todo eso también en este momento se está analizando y nos estamos preguntando cómo será la relación de Paraguay con los Estados Unidos. ¿Cuáles son los retos inmediatos del presidente Peña? ¿Cuáles ha dicho él que serán sus puntos centrales a un corto y a un mediano plazo? Bueno, y a mí me parece que el punto central aquí es una reactivación de la economía porque como muchos países de la región, Paraguay también ha sido afectado fuertemente en su economía por justamente la pandemia, también por este conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, entonces por supuesto la reactivación económica, de hecho él en su frase principal, en su eslogan, habla de, en su eslogan, vamos a estar mejor, haciendo énfasis justamente a la generación de empleos para los jóvenes y creo que esa es la prioridad en el ámbito político aquí en Paraguay, lo que se busca es que tenga una verdadera independencia a la hora de gobernar porque se le relaciona mucho con el expresidente Cártes y en el ámbito internacional me parece que se tendría que también definir con quién va a establecer relaciones diplomáticas porque Paraguay tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, sin embargo el sector productor está presionando fuertemente para que se pueda romper esas relaciones, esas históricas relaciones con Taiwán que tienen 60 años aproximadamente para irnos con China continental, todo eso también él tiene que decidir, así que hay muchos desafíos para el próximo gobierno. Claro que sí, señora Martínez, le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.